Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas videos, ¿cómo va la vida? Te defiendes como Gato Monserriba, bienvenido aquí a un video más en vuestra casa Y en esta ocasión tenemos no unas 23 ni 4, sino 6 nuevas skins Teaser muy inesperado, bastante tarde para lo que suele sacar Rito Y tenemos para Shen, Galio y Varus infernales Y temática de bosque ancestral para Veigar, para Ari y para Noctur En esta temática, por cierto, nos indican que la Ari está en un croma Y fijaos qué efectos más bonitos Fijaos qué preciosidad de efectos tiene esta Ari Con esa chaliposa, esa chalicita El rollo de Noctur me gusta mucho Fijaos además la pasiva que es cuando utiliza ese área lo bien que está Y básicamente es como el malo de Leiva Es como el malo de Leiva Y el Aigar, bueno El Aigar, este maguito que come la planta canigora El típico malo, al que no le sale la cosa bien Es muy gracioso O sea, Aigar tiene que tener ese toque gracioso Ari pues, bonita Está guay Quiero ver con el color al final cómo se da Y de verdad, Noctur Y la última Ok, pero es que la pasiva El ataque de Ari es brutal Me refiero a que es como el malo de Leiva Porque es como que Por bombe, si os fijáis ahí A la mariposa Están muy guay Están muy guay Este Veigar, personalmente a mí Veigar y Noctur me gustan mucho Y son una esquina muy chula Y que respetan mucho a estos campeones Vamos a ver ahora a los infernales Fijaos en la potencia que transmite Aquí no podemos ver la habilidad Podemos ver básicamente nada más que el vapeito Y Galio, bueno Galio se queda muy top Que tiene este torbellino de juego Esta forma demoníaca cuando tira la definitiva Que es lástima que el campeón se delfeadísimo el pobre Pero vamos, queda muy, 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 muy guay Y ahora lo veremos todos los después En el PVE cuando sea un poquito más tarde Y Galio, este De verdad ¿Cómo le pega el hecho de arquero de fuego? Guau Guau Arquero de fuego Guau Shen es el que menos me convence De todas estas equipes que hemos visto Shen es el que quizá pueda ver un poco más extraño Aunque sí que es cierto que podría quedar bien O sea, podría quedar bien igualmente Pero Varus 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 Y Galio Que sea precisamente una mala aquí Pero es que lo de Varus ya es un nivel por encima O sea, lo de Varus es Muy, 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 muy Por mi parte, la verdad Después de mostraros esto Pues poco más Algo inesperado Esto en el servidor PVE Y la verdad Han puesto este diesel Que solo lo ha puesto lo Leo Y no lo ha puesto Ninguna otra cuenta por ahora Así que, como digo A la espera de si ponen algo más Por mi parte Y así que sí Poco más que añadir Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!